Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Te estás equivocando. Necesito esta plata, carajo. Él no me la va a dar. ¿Vos lo escuchaste? Estás robando en tu propia casa, Josemi. ¿Me contás todo o te parto la cara de una trompada? ¿En qué andás? Me abrí del griego. Y me salió mal, carajo. Me salió mal. Si no doy esa plata, me matan. El que te va a matar es Lázaro. Que me mate un hermano. ¿Cuánto? 25.000. Josemi. Esto no alcanza. Llevará igual. Voy con vos. No, no venís conmigo. ¡Voy con vos! No quiero joder más a nadie. Te van a puntear por lo que falta. Voy con vos. ¿Hola? Heredia. Tendrás lo mío ya, ¿no? Sí, Liber. Tengo todo. ¿Dónde? La Rivera, 5.700. ¿Conocés? Sí, conozco. Te espero. Adelante. Permiso, Jano. ¿Puedo pasar? Lu, qué sorpresa. Sí, claro. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te ayudó a pensar la calle? Sí. Sí, la verdad que sí. Sobre todo eso que me dijo usted de las obligaciones y el dinero. Viste, muy bien. ¿Y qué fue lo que pensaste? Bueno, más que pensar, hice algo muy interesante. Mañana empiezo a trabajar. ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí. Sí, se lo quería decir a usted porque vivo en esta casa. Lázaro me contrató para trabajar en la panadería por un tiempito. ¡Loca! ¡Loca, completamente! ¡De ningún modo vas a trabajar ahí! Pero yo no le estoy pidiendo permiso, Jano. Mime, no me hables en ese tono. Acá se hace lo que yo digo. Y eso también corre para vos, ¿me oís? Usted tampoco me habla en ese tono. Y sí voy a trabajar. Si no, le voy a decir a todos que Lázaro lo salvó de Gaitán. ¿Me estás chantajeando? Un poquito. ¿Pero qué? ¿Te pusiste de acuerdo con Lázaro Heredia para joderme la vida? No, no, no. No quiero trabajar y que nadie me diga nada. Qué bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pa? Vení, vení. A ver cómo te pones vos, Ángel. Tu mujer decidió trabajar. ¿Cómo te volviste loca? ¿Cómo vas a trabajar vos? Bueno, a lo mejor te pones contento porque ya no te va a faltar pan en la mesa. La señora quiere trabajar en la panadería de los Heredia. ¿Qué? Ninguno de los tres está. ¿Y Maite tampoco? Tampoco. Este es amador. La llevó al tablado para sacarla de aquí. ¿Pero cómo la va a sacar, Lázaro? Sí, 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 para enfrentarme. Hacen lo mismo y después cuando pasan las cosas, se alargan. Bueno, llamá por teléfono al tablado a decirle que la traiga. Tiene que descansar esa chica. ¿Vos sacaste la llave de la caja fuerte que puse aquí en mi saco? No, yo no. ¿Para qué la voy a sacar, Lázaro? ¿Pero la dejé aquí? Lázaro, la llave está puesta. Fijate. No me vuelvas loca con esas cosas. Vos también. Yo no la dejé aquí. La robaron. Todavía no llego. Espérame acá. No, voy con vos. Esto lo quiero manejar solo, amador. José, en cuanto vea que no está toda la plata, se va a poner loco. Voy con vos. Si vos ves algo raro, te mandás. Pero va a ser mejor que estemos separados. Cuídate. Bueno, fue hace mucho tiempo y... ¿Qué haces acá? Te dije que no te quería ver. No vine a verte vos. ¿Me vas a decir que es casualidad? Quedé en encontrarme con alguien. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Conmigo. Liber. Mora, la última vez esperaba verte vestida de novias. Pero me dejaste plantado el día del casamiento. Dijiste que me querías a la orillita del mar. De pronto vino una ola y no me quisiste ya. Tus ojos son dos luceros, tu boca un melocotón. Dejún fue tu cinturita de piedra. No se te quise. Te dejaste que me Trying.